Ejército TV, todo por la patria. El 22 de octubre de 2020, en el marco de las tareas de protección a la población, el Ejército de Nicaragua con el Estado Mayor de la Defensa Civil coordinó jornada de desinfección en espacios públicos abiertos contra la COVID-19 en el municipio de Managua. En cumplimiento con lo ordenado por el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, se desinfectó un área total de 77.388.30 m2 y se beneficiaron a más de 38.250 personas. Durante la jornada, se desinfectó el mercado periférico Jonathan González, Centro de Salud Sócrates Flores, Clínica Japón-Nicaragua, tramo de vía desde los semáforos de Enel Central hasta la Rotonda Rubén Darío, calles y parada de buses. La verdad que creo que no tenemos palabras para agradecer esto que están haciendo por nosotros. Es algo humanitario, algo muy lindo y se los agradecemos de corazón. Le agradezco al Ejército Nacional la labor que está haciendo para prevenir las enfermedades y por resguardar nuestro país y mantenerlo seguro cada día mejor. Muchas gracias, verdad, al Ejército de Nicaragua por esta gestión, el apoyo que nos están haciendo para combatir lo que es el virus. En la desinfección participaron dos destacamentos militares con 180 efectivos militares de la Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Ramírez Dolórzano, Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino y la Escuela Nacional de Sargentos Sargento Andrés Castro, con cuatro carros especiales, ocho carros de carga y diez carros ligeros. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.